Como delegada de Cruz Roja Española y Cruz Roja Internacional y habiendo tenido la posibilidad de participar en otras epidemias internacionales, es importante saber que las medidas preventivas es un aspecto fundamental y además aspectos que podemos llevar a cabo cualquiera de los ciudadanos. En el caso de la epidemia de coronavirus es importante llevar a cabo estas medidas preventivas, son muy sencillas y entre ellas se encuentran el lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón al que en principio todos tenemos acceso y en su defecto con solución hidroalcohólica. Es importante también saber que si vamos a toser o a estornudar utilicemos nuestro codo como medida de prevención o en su defecto un pañuelo desechable el cual podamos tirar después y lavarnos las manos a continuación. Es importante no tocarse la nariz y los ojos con nuestras manos y reiterar el lavado de manos. Y luego saber que en el momento que podamos tener o presentar síntomas como pueden ser fiebre, tos o algún síntoma respiratorio, intentar mantener una distancia prudencial con el resto de las personas. Es importante saber que para buscar información siempre remitirse a fuentes oficiales de las autoridades sanitarias, bien a nivel estatal o de las comunidades autónomas. Y por parte de Cruz Roja Española tenemos una formación abierta online básica para todas aquellas personas que quieran acceder. Y por parte de Cruz Roja Española